bueno señoras y señores miren qué espectáculo aquí en piñones precioso lugar preciosa playa preciosa silla es puerto rico miren qué bello aquí espectacular es puerto nuestra playa es lo más lindo y las siguitas de 15 bueno señoras y señores aquí en piñones desde la zona montañosa de yaupo hasta piñones llegamos a probar dulce como claro vamos a ver miren esto viña nada más no hace dulce el pueblo de puerto rico se distingue por los dulces naturales que tenemos plan quién hace este dulce sí muy bien lo vamos a probar lo vamos a probar miren pasa por aquí por por piñones y se lleva su dulcecito de coco yo quiero uno acabadito de poner allí miren este es para mí este es para mí que es aquellos dulces de leche y de papaya guau de leche ajo con dulce ajo con dulce es lo que usted llama dulce de dulce de leche que miren qué interesante señores muchísimas gracias riquísimo 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 seguimos aquí vamos a probar un delicioso frappé también no te puedes ir sin probar varias cosas en piñones ahorita probé las alcapujas a lo último de allá no tengo el vídeo que había música pero rico 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 pero ahora estamos en el balneario de carolina mi gente balneario de carolina vamos a ver en qué precioso esto es puerto rico aquí nos encontramos tremenda la sola señores y señores bien chévere qué chévere qué chévere en la parte de allá también espectacular es huerto rico están los tours en helicóptero siguen dando vueltas todo el día señoras y señores así es que ahora vamos para otro lugar a tomar más vídeos muchísimas gracias por el apoyo y nos despedimos de este carolina gracias gracias